3, 2, 1 Hola, buenas, buenas, buenas Gente que nos sintoniza a través de nuestras plataformas digitales Bienvenidos a un podcast más de Explosion El día de hoy tenemos a una invitada Ella es Carla Garay Bienvenida Carlita, ¿cómo estás? Bien, bien Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy muy nerviosa ¿Por qué nerviosa? Digo miedo que me funen, ya me he funado la otra vez ¿Y la vez pasada por qué te funaron? ¿Por qué? Por el personero Yo te conozco Me ofrecía bastante dinero El personero ¡Qué bono más! Cierto, yo te dije que me vamos a traer nuevamente por acá Ya estoy Y pues qué bueno que nos acompañes Claro que sí Carla Comenta Bueno, ya sabes el tema del día de hoy, ¿verdad? Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cosas que he hecho bien para que Correcto Y vos estás bien funada por ahí porque me dijeron que te metes con los meseros De allá, de la zona de Ipo, de Cárdenas, del Marín, de todos esos bares de allá Esta no era yo Ah, bueno, no lo creo A ver, comentanos ¿Cómo fue tu primera vez borracha? ¿Dónde fue? ¿Qué hiciste? Mira, mi primera vez fue en el cara Ajá En el cara Y ahí fue lo que pasó con el mesero ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ah, o sea, la primera vez que te metiste al cara Fue la primera vez que agarraste con el mesero Ay Pero ¿Cómo fue su historia con el mesero? Pues mira, yo, o sea, me acuerdo que mis amigos Primero andamos en el embassy y después les cruzamos al cara Ajá Entonces la cosa es de que yo ahí buscando héteros por todos lados Y no he encontrado Solo colchones en el cara Heteros Ah, puros colchones Ajá De que no hay nadie con quien agarrar, decía yo Ajá Allá me coja al mesero Y de repente me quedaba bien ¿Y cómo era el mesero? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, momentos que me mantienen humilde fueron esos Era feo, ma Sí Y entonces porque ya hablaba bolas Sí, yo lo miraba guapo Ajá Y después como que decía, es un mío, momentos que me mantienen humilde Bueno, la cosa es que yo le eché el ojo y yo miraba que él me quedaba viendo Pero ya yo, si él no se me acerca, yo no voy a ir Ajá Pero eso no es prohibido en los bares O sea, que los meseros tengan así como cercanía con los clientes Pues creo que sí, porque nunca he visto eso, ¿verdad? Y como hiciste, o sea, como si el maestro estaba de pie, vos llegaste y te lo besaste A ver, como él agarró esta mitad con mi amigo, entonces yo me fui con mi amigo a despedirme de él Y entonces yo vine y a la persona le di un beso y después él me chateó Y ahí quedó O sea, que todavía hablan No ¿Y por qué ya no hablan? No, porque como que después ya, no, ya no quise más, fue solo ese día, esa noche y bye, uno nuevo Ya después del alcohol se acordó que era feo Ya después del alcohol Ay, este mismo día me metí a cinco más tarde Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Pero él fue el último para que te despediste Sí, fue el último, porque fue el que me despediste No puede ser Pero sí, ahí en el canal son los cinco héteros, yo digo que habían ahí, pero los cinco que hayan Ella estaba buscando un hétero Yo, por tanto Andaba probando Buscando héteros ahí Yo preguntando ¿Son héteros? ¿Son héteros? No puede ser Bueno, ahora comentame, Carla ¿Has llorado? ¿Has hecho show por tu ex? ¿Bien bola? No sé Lloré por mis ligas ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, a ver, era del mismo grupo ¿Cuál de todos ligas? Ajá Era del último, a ver, era del mismo grupo Yo agarré con él, del mismo grupo que con los que salíamos La cosa es que en la última salida Él llevó a su ligue Él llevó a su otra ligue Y yo, y yo, y me agarré cuando lloró y me puse ahí No, y en frente del ligue Sí, pero o sea, nadie sabía que yo lloraba por eso Todo me preguntaba, ¿por qué me puse a llorar así? Era nada, y yo como que estoy triste por muchas cosas Pero realmente era por mi ligue Y el maestro se dio cuenta que estaba llorando Él me vio, sí, porque él estaba ahí Él andaba dentro del mismo grupo ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le inventaste? No le iba a decir, estoy llorando porque estás con otra madre No me pregunto nada Porque se le murió la abuelita No me pregunto nada, solo me quedaba abriendo Y después yo vengo a meditar con la madre En grande, ay, no puede ser Las comadres, las comadres, las comadres Y bailando y todo Ok, Carla, seguimos, seguimos la siguiente pregunta Dice así Carla, ¿has tenido alguna experiencia sexual bien así, bien tomada? No, la verdad no No creo Bien tomada, no, porque o sea, siempre está eso de que me tengo que ir a dormir a mi casa por ley Por ley siempre, yo puedo decapar y tengo que ir a dormir No, pero o sea, es que eso es rápido, no es necesario que toda la noche pasara con el maestro No sé, por unos 10 minutos Vaya dato perturbador Solo arroz, eh No las descifras, ahí no pasa Que pelu, la agarrás el paquito y ya está Todo me involucrarás a Carla Basta, siguiente pregunta Pero nunca te descubren, pero nunca te descubren No, nunca me han venido, que hay que saberlo hacer Es, obviamente Ahora, ¿te han sacado de algún disco porque andé bien bola? Por casi No, porque andé bola Ah, ¿por qué andé bola? No Pero porque antes casi casi así como entre huele y entre... O sea, nunca te han sacado después de una dica. No, nunca, pero sí porque así en pipa que me subí a la silla. Yo perreando de la luz. Y me llegaron a decir que me bajaron tres veces. Y nada más me dijeron que si no me bajaban, entonces me iban a sacar. Y te volviste a subir. Me iban a volver a subir, pero ellos me bajaron. Es como que no, me iban a sacar y me calmaron. Pero casi te sacan. Casi me sacan. Qué vergüenza. Ahora, ¿generalmente sufrí de goma o no? No, no me da. No sufrí de goma. ¿Por qué no sufrí de goma? No sé. ¿Con ninguna bebida alcohólica? No, sí. Una vez solo me ha dado una bomba. Y fue porque combine bastante y hasta pollita. Esto ya no es divertido, es triste. Pollita. Sí, eso sí me dio goma. Pero de ahí... La más borracha. La herrera. Ok, ¿y cómo te quitas la goma? ¿Cómo te quitas la goma? Viviendo a huelar. ¿Sólo con agua? Comiendo, durmiendo. Pero a mí me pasa que cuando yo bebo y yo al día siguiente voy a estar, trato de no comer cosas fuertes porque me da miedo a vomitar. O sea, depende de la goma que te dé, qué tipo de goma te da, dolor de cabeza, cansancio. Mira, o sea, sí, siempre después del pari me da como que dolor de cabeza, pinitín, porque toda la de gomita, pero en el momento, ya después ahí nomás se me da. ¿Cuándo te levantás? Sí, exacto. Porque a mí me pasa a veces que en la noche yo me levanto y obviamente ya después de que me paso el cuarto, a las cuatro o tres de la mañana, voy al baño y yo siento que el hígado se me cose, maje. O sea, literal. Igual, o sea, todavía manejo un poco mareadita. Ahora, ¿hamos merecido en algún lugar bola? O sea, tirada en la acera, muerta, desbaratada, destruida, sin un brasier, sin el calzón, sin zapatos, ¿qué? Sin las pestañas. Sin las pestañas. Sin zapatos. ¿Y cómo? Dejé el tacón en pipa, dejé el tacón y me acuerdo es que ese día, o sea, todos mis amigos nos hartamos todos los reales, nos los cogimos y a las cinco amaneciendo yéndonos a la parada del metro centro en Bustito y ellos con un tacón y con el otro no. ¿Y por qué, maje? O sea, ¿por qué ha sido el otro tacón? Bailando. ¿Qué te despegó? Bailando. ¡Qué horror! Aquí yo me la escuchó. Y yo buscando pegarlo, caí en pipa. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Ahora, ¿con cuánto ya, con cuántos shots ya existen en bola? Mira, cuando es cubetazo, yo no aguanto mucho la gata, pero es que... ¿Qué preferís, guaro o cerveza? Cerveza. ¡Ay, qué rico! Yo también era sin guaro, pero después dije, no, bicha. ¡Ay, no! Como que, ay, no, ya me estie de guaro, entonces me quedé con unas cubetazas. Pero ahora pasó lo vamos a ver. ¿Pero con cuántas? Con unas ocho, bambullas. Ya estás perdida. Ya estoy tocada. Yo con un cubetazo ya estoy molo, sin bichas y ya me siento tocada. Y yo con Z también ya se... Y ya me siento, ya me siento para el mundo. Yo, mamá. Yo dando todo, para el pueblo y para todo. Nos vamos a entender muy bien. Ahora, ¿has bebido en nombre de alguien, como que, ay, bueno, despechada, muerta? No. Nunca, nunca le has dedicado a tus pedas a alguien, a un hombre que te haya hecho mucho daño. Todavía no. Por el momento. Por el momento. Pero la Carla no estuvo con alguien que yo conozco por aquí. Ah, caray. Eso sí me interesa. No. Yo sé que la Carla, cuando vio a entrar a la universidad, Carla, vos estuviste revuelta en un show ahí con Brian. ¿Verdad? Con Brian, el chico de las pompis hermosas del podcast pasado. Eso fue el tiempo pasado. ¿Cuál es tu apellido? Caldera. Por Brian Caldera. Saludos, Brian. Carla, Carla, Carla. Carla Garay con Brian Caldera en el 2021. No sabíamos ese cuento. ¿Cómo fue eso? Que estaba chiquista. Pero, ¿cómo fue eso? Que hasta la Gabriela Castillo. ¿Qué? Pongo Nacional. ¿Cómo fue eso? Siguiente pregunta. ¿Cómo fue eso? ¿Va dentro de las preguntas? Queremos saber. No, a ver, las preguntas eran ¿qué he hecho yo? Por eso, nunca le digaste una pedaña en Caldera. No, mamá. ¿Nunca? Fue algo momentáneo, ¿no? ¿Por qué te gustó? Soy mujer, me tienen que gustar los hombres. Ah, un extraño. Los pacientes de la universidad miraron otra cosa. ¿Verdad? ¿Verdad, Leo? ¿Cómo así, Carla? ¿Qué quieres saber? Nunca le hice un besito a Brian. Siguiente pregunta. Bueno, gracias, Carla. De hombre, aplaudan. No jodas. Gracias.